¿Qué es la charla informativa? Bueno, el sábado 11 a las 10 de la mañana vamos a hacer una charla informativa que más que nada va a ser para aprender a hacer RCP y para poder controlar hipoglucemias, desmayos y electrocusión. ¿Quién es la invitada, digamos, que va a dar esta charla? Bueno, esta charla la va a dar una licenciada en la enfermería que trabaja hace muchos años en urgencias en el Hospital de Niños, por lo cual me pareció muy importante porque ella está todo el tiempo trabajando con niños y más que nada era para eso, yo lo tenía pensado para los profesores que trabajan con niños y después, bueno, se me ocurrió hacerlo abierta a la comunidad. Está bien, ¿y cómo hacemos para inscribirnos a esta charla? Bueno, para inscribirse tienen que venir a la Secretaría de la Pileta, se abona nada más que 200 pesos y antes del jueves. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, es importante que esa práctica la vamos a hacer con muñeco que muy generosamente nos van a prestar los bomberos voluntarios de acá de Carlos Paz que generalmente es muy difícil conseguir estos elementos así que, bueno, gracias a los bomberos vamos a poder practicar con muñeco de RCP. Y lo importante de esto es que podemos salvar vidas. Sí, seguramente. Siempre hay algún problema doméstico que no sabemos manejar y por ahí nos preocupamos de más o no sabemos cómo manejarlos y por lo menos hasta que venga la ambulancia nosotros sabemos cómo reaccionar. Eso, la verdad que es muy importante.